Buenas tardes a todos y a todas. Aquí nomás les estoy haciendo un poquito de update. Ahorita ando pintando, estoy pintando mi sala y voy a pintar la cocina. Me he desaparecido porque pues he estado aquí haciendo eso y la verdad que sí, toma mucho tiempo estar pintando y estar haciendo tapeando y estar moviendo cosas y todo. Me agarré mi pelo para arriba porque está bien caliente aquí, pero miren, voy a enseñarles nomás rapidito cómo es que estoy aquí ahorita en la casa con todo por todos lados, todas las cosas movidas y pues a medio pintar aquí, ¿no? Entonces bienvenidas aquí a todos, nomás esto es un update rapidito de lo que ando haciendo. Hoy estamos a jueves 18 de junio, pero miren. Miren cómo tengo aquí, ya me va a caber la pila. Rapidito les voy a enseñar que ando pintando esta pared, tengo todo movido, tengo todo quitado de las paredes allá, acá tengo cosas movidas, aquí también, moví todo lo de arriba y pues aquí andamos, aquí ando pintando y a ver ya que termine ya, ya menos me miento esa pared. Se me pegó la cámara y voy a cargarla, la pila se descargó. Todavía no he atendido aquí, pero pues ando ocupada. Vamos a ponerla aquí a cargar. Bueno, entonces así es como se va mirando la casa, como les decía, ya acá, uy, se mira más oscuro. Aquí ya pinté todo este lado, entonces las ventanas ahorita las tengo abiertas porque ando quitando las persianas y sí, puse ya persianas nuevas, con esas se las enseño luego. Entonces me queda toda esta pared y me queda toda la cocina por hacer. Ok, bueno, entonces como les digo, aquí ando todavía pintando, ando haciendo eso. Yo les voy a estar dando, qué feo se mira el pelo. Les voy a estar dando otro update cuando ya termine, por lo menos aquí. Y pues el update va a ser cuando ya termine aquí la sala, pero ahí les voy a estar diciendo. Ando con mi pelo, nomás me lo hice así para arriba y se mira bien raro. So, ando con la sala, ando ya terminando esto, pero nomás repito les quería decir lo que ando haciendo porque no he subido muchas cosas, no he subido nada como quien dice. Pero sí, aquí estamos todavía. Es por eso que no había subido casi nada porque he estado ocupada, me ha tomado mucho tiempo y pues aquí andamos, ¿no? So, bienvenidas aquí a todas y seguimos aquí empezando nuestro día a mediodía, empezando a grabar, pero ya pues yo tengo desde la mañana levantada, desayuné, desayunamos todos aquí y pues a seguirle. Tuve que ir a comprar más pintura porque se me acabó el bote de pintura, so tuve que ir a comprar otra pintura, ¿ok? So, nos miramos aquí, seguimos, ahí les enseño cuando ya esté terminada la sala. Bye. Ahora vamos a ver las escaleras que está haciendo el Omar. Con la goma sancha. Que lleguen a los postes. Así está, yo digo que así está bien. Para que las puedas mover fácil. ¿Verdad? Pero me van a ir haciendo una plata, una plataforma y unas escaleras aquí para la alberca. Para que no se... Miren. It's hot, sunny. Uy, pegando acá. Miren. Este ya no lo va a tener aquí. Este de aquí porque está muy aguada. Se mueve muy feo cuando se suben. Entonces quiere hacer esto. He built it. Él la hizo. Para tirarnos clavaditos. Ahora va a hacer las escaleras y ya está. A que no saben que vamos a ir ahorita rapidito con mi hermano porque le van a entregar sus llaves de su casa. Su nueva casa que compraron. Van a entregarle sus llaves ahorita. Vamos a irnos rápido a ver si los alcanzamos para llegar junto con la realtor, con la señora que le vendió la casa. A ver si los alcanzamos ahorita para que miremos cuando le entreguen su llave. Y pues tomar fotos y grabar un poquito. A ver si podemos. Ya pinté. A rato les digo cómo quedó. A rato les enseño. Pero ya pinté la sala y la entrada. Es que nos miramos. Ya llegamos aquí a la casa. José, la Sandra, la Miriam, and el Ángel. Y Leslie en el teléfono. Estamos esperando a la señora que venga con la llave. A ver, enséñala. Say that again? Su llave era para su nueva llave. No, you can't call the store. Call the store. I'm excited. Just ask the store. Ya está agarrando la llave que está ahí en una cajita. ¿Lo vino solo? ¿No está afirando nadie más? Ya. Ya, baby. Ok. Oh, this is the emergency room. ¡Vualá! Ya van a abrir. No, 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 no. ¡Vale! En el signo en el mapa, él va a venir a la puerta. Ok. ¡Vale! 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 I'm going to be in my pictures. I don't know why. Are you taking pictures too? Are you happy for your house? Are you happy? I like your outfit. It's cute. Thank you. You're welcome. It's so hot. We can stay cool. I know, right? Is she almost here? Now Miriam, your dad, sent her to the house. We're going to open the house. They're going to give us the key. We're waiting for Miriam and Yalene to open it. Just leave that in there. She's like, we're going to save the brain. I guess we're ready. You can put it there. Okay. Alright, we're ready. Awesome. We're definitely waiting. Do you want to do the honors? Actually, no. It's going to be her house. Alright. Oh. Thank you. Come on, Yalene. Why would you say that it's going to be her house? Oh. Turn it all the way. All the way? It's all the time. I'm going to open it. Open it all the way. Like that. Oh. Nice. ¡Vamos a casa! ¡Bien! ¡Todos vienen grabando! ¡Tienes una casa! ¡Oh, wow! ¡Sí! ¡Eres so pretty! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bonita! ¡Ok! ¡Sí! ¡Eso se ve bien! ¡Y acá están los cuartos! ¡Acá están cuartos! ¡Está ahí, bebé! ¡Cállate! 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 Ok, 1, 2, 3 Ok Ok ¿Fuérre? Ok ah es como un baño el baño tiene una luz también? no, esta 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 no, esta 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 ¿estas haciendo un baño? quien? este es el maestro? si tiene doble closet mis amigos ah si oye que es el baño pasate el mojillo uff moradito lo va a cambiar dijo mi cuñada ajá este gran esta bien bonito ya pasillo esta otra recamara esta esta de carolina y carolina y acá esta un closet y acá esta otro cuarto si, son tres cuartos ajá ooo y la garaje la garaje y acá esta el garaje ay esta en aquí esta en aquí ay no esta grande el garaje esta casa la rentaban y la gente se acaban de mover por eso le va a faltar un poquito de de inflada esta bonita la sala tiene dos salas ah bueno pues ya nos vamos ahí nosotras y ahorita regresamos ahorita y ahorita va a venir mi hermana y mi cuñado también vente para acá ahorita venimos muy rápido a dejar a yaylin y voy por el omar yo creo que se va a venir por nosotros y ahorita venimos de regreso pero van a todos los wheelas aquí en la casa y ahorita venimos de mi hermana y mi cuñado y no se quien más va a venir pero aquí estamos yay y